Hola amigos de Enlace Judío, hoy nos complace estar con el maestro Leonardo Nierman y su hija Claudia Nierman, talentosos artistas mexicanos. Claudia, ¿me vas a platicar cómo es la obra de tu papá? Mira, para mí la obra de mi papá tiene algo muy particular, jamás me aburre. Llevo 52 años de verla a diario y cada vez me gusta más, así es que es hasta adictiva, yo creo, es peligrosa, porque cada vez es más emocionante. Para mí yo me he dedicado mucho a buscar libros viejos que voy encontrando de mi papá, estoy haciendo su tercer libro ahorita y cada vez encuentro cosas que digo, wow, ¿a poco esto es de mi papá? ¡Qué increíble, qué bárbaro! Y siempre salen y salen y salen cosas sorprendentes, pues soy su fan número uno, la verdad, como persona y como artista, porque además es un hombre maravilloso, es la persona más generosa y gentil que camina por estas calles y entonces en todos los niveles soy un fan grueso. Maestro Nierman, ¿cómo ve la obra de Claudia Nierman? ¿La obra de Claudia Nierman? Bueno, déjame decirte que yo también me enamoré hace 52 años. Sí, pues es mi hija predilecta, favorita, etcétera, y me sigue cayendo bien. ¿Cómo empezó a ser abstractos? ¿O tiene alguna otra técnica? Porque yo, la obra que se conoce de Leonardo Nierman, que ya es una marca, una firma, prácticamente es abstractos, ¿es lo que le llamó la atención? Mira, no, 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 no quiero decirte mentiras, porque las mentiras luego te explotan en la nariz. No sé, no sé, la verdad no sé. Siempre he visto la pintura no como un trabajo, como un juego. Para mí pintar era jugar. Y entonces, nunca quise que dejara de ser un juego. Que yo disfrutaba muchísimo. Pero, pues no sé, la vida, el insomnio, no sé por dónde te lleva. De repente haces una cosa y te gusta, y haces otra que te gusta más. Y de repente, pues ya deberías de empezar a firmarlos con otro nombre, ¿no? Claudia, ¿y en la fotografía, cómo empiezas tú a pensar en hacer una fotografía? Pues mira, yo siento lo mismo, que no es un plan. Lo que sí te puedo decir es que es una obsesión. Todo el tiempo estoy mirando cosas que me seducen, que me provocan. Desde ir en el periférico, ahora con estos segundos pisos mojados, con las lluvias vas viendo así, que estás como adentro de una ballena, del esqueleto de una ballena, y voy mirando así, de milagro. No me he estrellado ahí, pero es algo que está perpetuamente activado y te va sucediendo, ¿no? Cuando se juntan los Niermans, ¿de qué hablan? ¿De qué hablamos? Casi no hablamos. ¿Te gusta hablar de arte? De lo que pasa, si pasa un pájaro, pues hablamos de la vida sexual de los pájaros. Claudia, ¿algún tema o otro que te apasione? Pues mira, últimamente estamos preparando un libro para mi papá, el tercer libro que le hago, y me he echado un clavado a ver fotos que tenía mi abuelita en un baúl, en un beliz, y ese ha sido un tema interesante últimamente porque le llevo a mi papá tesoros que me he encontrado, así hasta de mis tatarabuelos, y luego nos sentamos los dos ahí a ver fotos, este, de tratar de ver, híjole, ¿quién era este? ¿Quién es el otro? Mi papá fue violinista, entonces encontramos muchas fotos de conciertos. Violinista muy malo. Entonces, pues, ayer justo estuvimos, ¿verdad, papá, viendo fotos de un concierto que vio cuando era chiquito, con otro montón de niños en el centro? Y de los niños todavía algunos que están vivos. ¿Han pensado o han hecho alguna exposición juntos? No, no, hermano, te estoy hablando del siglo XIX. Usted, usted y Claudia. ¿Juntos? Sí, 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 de hecho hicimos, ya van varias, hicimos una en el Centro Cultural México-Israel, tuvimos una ahí en el Deportivo, hicimos justo con mi hermano Daniel también, que es muy buen fotógrafo y arquitecto. Entonces, hemos tenido, como en el Centro Maguen David, tuvimos los tres una exposición también, otra en, ¿sabes en dónde, papá, no te acuerdas? En Nuevo Orleans, en la galería de Nathan, ¿te acuerdas? Sí. De Bryant. Sí, sí. Ahí tuvimos una exposición hace muchos años los tres. ¿Cómo mezclan la fotografía con la técnica en acrílico, maestro? No, 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 es que no estamos mezclando. Es una cosa muy aparte, ¿no? Pero, yo no soy como estos artistas que tienen sus metas y sus goles, ¿me entiendes? Entonces, yo voy por la vida así, como se me va ocurriendo. ¿Así empieza también una obra? También, también. Digo, un día, hace dos años y medio, decidí que, que si los agricultores de repente deciden, este año no voy a sembrar nada para darle chance a la tierra que descanse. Dije, bueno, yo también le voy a dar chance a la tierra que descanse. Y ya llevo dos años y medio sin pintar. Claudia, ¿tú consideras a tu papá un ícono de la pintura abstracta en México? Mira, yo creo que sí, por supuesto. Yo siento que es emocionante para mí que por donde voy siempre me encuentro obra de mi papá. Inclusive, una vez en Londres estaba yo con un grupo de compañeros de la universidad, cuando estaba yo estudiando en Suiza, y fuimos a unas conferencias a Londres y estoy caminando y de repente así veo en un callejón y veo un cartel anunciando a la San Martin in the Fields, la orquesta, y lo anunciaban con un cartel de mi papá, lo hicieron póster. Entonces, pues una persona que su trabajo ha viajado por el Atlántico, por el Pacífico. Hay obra de mi papá en el Vaticano, hay obra de mi papá en las grandes salas de concierto del mundo, en Seattle, hace poco entré en Vancouver, al Orfeum Theater, fui con mi hijo, y se me hacía así el corazón, ¿no?, de ver el tapiz así enorme en el Teatrón Yerushalayim en Israel, en Haratzofim, ahí hay una escultura. Entonces, bueno, siento que pues como mexicanos nos da orgullo que gente que ha amado tanto México, que creció mi papá en el centro, que siempre estuvo aquí amando su país, nos da a todos el orgullo de representarnos como mexicanos creativos y de calidad mundial, ¿no? Da orgullo. Es que interesante y qué orgullo, como dice Claudia. Maestro, ¿alguna vez ha tomado una cámara para tomar fotos? Ah, sí, cómo no. Todos los niños les compran una cámara. ¿Qué tal le salen las fotos a usted? Regular, regular. Es más, hace años que no toco una cámara. ¿Y el violín? Menos. El violín lo dejé un día, no una noche, que me dieron la oportunidad de dar un concierto en la sala, ¿cómo se llama esa sala? En la Ponce. En la sala Ponce. Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce, en Bellas Artes. Y antes del concierto, tuve una visita de un señor muy serio. Y me dice, maestro, ¿no quisiera usted que le grabe el concierto? Y le digo, pues sí, sí me gustaría, pero necesito saber cuánto me costaría. Y como que se en medio ofendió. Y me dice, no, no le iba a costar nada. A mí me paga el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y no acepto, no acepto. ¿Pago? No, 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 acepto propinas. Digo, ahora sí ya nos estamos entendiendo. A mí tampoco me gusta dar propinas. No es cierto eso, pero se lo dije para que le diera coraje. ¿Por qué? Bueno. Toco, me acuerdo que toqué la Sinfonía Española de Eduardo Lalo. Y yo pensé que había tocado bien. Yo pensé. Y cuando terminó el concierto, se vuelve a presentar el mismo personaje este, siniestro. Y me entrega una cosa, así, un carrete. No, no había, en aquel amigo, todavía no se inventaba el cassette. Un carretito así, una grabación, como película, ¿no? Y le digo, no se preocupe, no le voy a dar propina. Y medio sonrió, como diciendo, ya me está tomando el pelo. Y me guardo ese coso en la bolsa del saco. Y me fui con un grupo de amigos a cenar. Y durante la cena, empezaron los amigos a hacer una serie de pronósticos. No sé si en broma o en serio, pero eran pronósticos. Y después de esto, ¿qué sigue? No, pues... ¿La playel? No, no, no. Primero dijeron la de Nueva York. El Lincoln Center. El Lincoln Center de Nueva York. Y otro dijo, bueno, yo creo que mejor el Royal Festival Hall de Londres. Y otro dijo, no. Mejor la sala playel de París. Y el otro dijo, no, 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 no. En París tiene que ser el teatro de los Champs-Élysées, que es mucho más grande y caben más fans. Y yo estoy escuchando ese ping pong, ¿no? Y terminó con uno que dijo, de un teatro en Bélgica o no sé qué. Bueno, se terminó la cena y cada quien a su casa, ¿no? Y yo ahí voy con mi violín. Llego a mi casa y... Y en mi perversidad, digo, voy a tratar de escuchar la grabación de ese señor. A ver cómo la siento. Empiezo a escuchar eso. Y lo primero que se me ocurrió para poder sobrevivir, es decir, no, pues sin duda alguna, la grabadora de ese señor es una porquería, ¿no? Con razón no cobra. Pero lo escuché, no sé, como diez, doce minutos. Pero mi perversidad me llevó más profundo todavía. Saqué un disco de los comprados de la misma obra tocada por un tal Yasha Heifetz. Gran error. Bueno, a lo mejor fue un buen punto. Un buen punto. Un cambio. Sí, me ayudó a... Se me ayudó a ver la vida con realidad, ¿no? Escuché a Heifetz tocando la misma obra como diez, once minutos. Respiré fuerte, saqué mi violín del estuche, le di un abrazo, eso sí. Y le dije, estimado amigo, hoy nos despedimos. Pero a lo mejor nos reencontramos en el infierno o en el cielo, a ver cómo nos va. ¿Y ahí hizo el cambio hacia la pintura? Veinte años después de tocar el violín, me despedí esa misma noche del concierto en Bellas Artes. ¿Ya no lo volvió a intentar? Nunca más. ¿Y hoy en día su obra plasma muchos violines? Sí, pues tengo cariño. Que cuando un amigo de usted se muere ya lo corta usted. Abrazo a abrazo. Sí. Pero no se puede tomar la vida tan en serio, ¿no? Así es. En fin. Pero sigo yendo a los conciertos y sigo comprando discos. Lo que intento es no escuchar la Sinfonía Española de Eduardo Lalo. Bueno, pues Claudia Nierman, maestro Leonardo Nierman, un placer haber platicado con ustedes y que nos hayan comentado parte de su interesante vida y artística vida. Fue una alegría el platicar con usted, caballero. Muchas gracias. El gusto fue mío. Claudia. También muy agradecida y gracias por la deferencia que nos dan de escucharnos. Y quiero aclarar que no dije ni una mala palabra, ¿eh? Ninguna, estamos de testigos. Para enlace judío, Claudia Nierman, maestro Leonardo Nierman. Gracias. Gracias.